... Bueno, queremos invitar a toda la comunidad a este sábado próximo que viene a una nueva jornada que vamos a tener en nuestra plaza renovada, la plaza Yuma Félix, ahí en Rama Caída, con un nuevo ciclo de la Feria de Arte e Integración donde ustedes se van a poder encontrar más de 30 expositores de stand de emprendedores, comerciantes, patios de comida, un montón de cosas ricas para el paso para Valle Grande. Bueno, el mate, ahí las galletitas y las cosas ricas del mate lo pueden adquirir en nuestra plaza. Pero también pueden quedarse porque nosotros tenemos espectáculos artísticos. En esta ocasión vamos a tener escuelas de danzas municipales, folclóricas, que van a estar participando en nuestra plaza. También vamos a tener comparsas, vamos a tener música tropical, todo danza. Y vamos a tener al conjunto, al grupo Malbec, que van a estar tocando ahí folclore para todos y todas que concurran a nuestra feria. Si hay, según el pronóstico, dice que puede llegar a estar lluvioso, nosotros si llueve solamente suspendemos. Si hace frío, no, porque en nuestra plaza hay mucho calor humano, entonces la gente que va a rama caída no va a tener frío, la va a pasar re bien y son especialistas en soplar nubes. Así que vamos a estar esquivando el mal clima para esperarlos este sábado a partir de las 15 horas en nuestra plaza Yuma Félix de rama caída en la Feria de Arte Integración.